Con el fin de equilibrar la pandemia y la recuperación económica, el Gobierno de la República informó sobre una modificación para la restricción vehicular. En vez de la restricción por placas pares e impares, los vehículos podrán circular cuatro días de cinco entre semana hasta el próximo 8 de agosto. El único cambio, para tenerlo claro, anunciado, es que la restricción sanitaria vigente esta semana aplicará también para las próximas dos semanas, por lo que solo no podrán circular, salvo la lista de excepciones, lunes placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles placas terminadas en 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. La restricción vehicular sanitaria seguirá funcionando de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país. Para los fines de semana seguirá siendo 50 y 50, por placas pares e impares. Tome en cuenta esta información.